Petro puede llamar asesinos a los que grita fuera Petro. Presidencia. Apirman que esto hace parte de su libre expresión. El 5 de septiembre el Consejo de Estado admitió una tutela en contra del presidente Gustavo Petro por asegurar que las personas que gritan fuera Petro son ricos y asesinos. Posteriormente se informó a la presidencia que tenía días para responder a esta acción que interpuso José Espías, activista del Centro Democrático. Estela Yané Carvajal, magistrada del Consejo de Estado, admitió la tutela y ordenó que un tiempo máximo de dos días la presidencia de la república respondiera a esta acción que exige la detallación del mandatario a quitar de asesinos a las personas que han marchado en contra de su gobierno. Infórmese a la parte demandada que en el término de dos días y por medio más expedito pueden rendir informes sobre los hechos y las pretensiones objeto de la presente acción, indicó la pensionaria. Por su parte la presidencia respondió a la solicitud del Consejo de Estado y la abogada Carolina Jiménez, quien es la poderada de Gustavo Petro, respondió a todos los cuestionamientos. Sin embargo, aseguró que la detallación nos valía ya que el mandatario no se refirió a ninguna persona en específico. Gratificando la inconsciencia de la presente acción de tutela, se observa que las declaraciones cuestionadas por el accionante no lo individualizaron. No se refirieron a él y tampoco se está indicando probando de manera clara que daño en concreto le han causado de manera individual y que deban ser protegidas por medio de una acción de tutela. En consecuencia, la ausencia de una individualización en el presente caso evidencia una carencia de legitimación en la causa por activa en cabeza del accionante que obliga a desestimar la presente acción constitucional, afirma la abogada. Por otro lado, lanzó un contundente argumento al Consejo de Estado, pues el señor presidente de la República ha expresado sus puntos en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión del que el titular toda la ciudadanía, ciñéndose a lo establecido y consagrado en la Constitución, sin que se trasgredan sus límites. Jiménez le dijo a la actividad que dicha tutela debe ser declarada improcedente, además de negar las pretensiones del integrante del Centro Democrático que mostró su malestar por la respuesta de la presidencia y apeló que hay una estrategia desde el gobierno nacional de ampararse en la libertad de expresión. Lo de Petro y asesinos lo que hizo un país unido bajo un solo objetivo, recuperar a Colombia. Mientras a los que reclutan, transportan los secuestrados en los vehículos oficiales les dice gestores de paz, aseguró. Y agregó que la frase fuera Petro es el desahogo ante un gobierno indolente, se seguirá escuchando y con más fuerza en los estadios, las calles y los hogares de los colombianos y se tendrá que retractar. Esta polémica se ensató luego de las declaraciones de Gustavo Petro durante su participación en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana en Bogotá. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro, no están, reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militares de la Unión Patriótica. Son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro, aseguró en su intervención. Asimismo, añadió que no se puede aguantar que hagan con copia de leche en la piel y que no es de sus familias, y que no le interesa ser de sus familias ni conquistar una esposa. de sus familias, ni meterse en sus clubes, ni comprar sus acciones, que le han exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados.